bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer el cóctel guay cuban que ha mandado gonzalo bozo desde chile y gaby desde panamá la manda juntos así que digo a los dos juntos en un vaso ajo un hielito esta es una variación del de ruso blanco que a mí me parece ya veréis espectacular espectacular de cuando me dijo la receta me pareció genial de esas que me hubiera gustado a mí crearla pero bueno la han creado ellos dos onzas de ron blanco dos onzitas de ron blanco 60 mililitros un ron blanco 60 mililitros por ahí un licor de café una onza de licor de café voy a usar este en estos 30 mililitros y luego vamos a agarrar una crema de coco y hacemos una capita de crema de coco una crema de coco la echáis por ahí por encima que se va a ir abajo por el peso pero mirar qué espectacular queda guau 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 divino que le vamos a poner le vamos a poner un removedor vale no vamos a decorar ni nada un removedor el que lo vaya a consumir le da lo mezcla un poquito pues ahí tenéis el white cuban de gonzalo bozo desde chile y gaby desde panamá vamos a por más vamos a hacer nosotros una copita la he sacado del frigo vale si podéis siempre hacerla con las copas frías vamos a hacernos la receta del cóctel te espero en el piso que ha mandado nicolás gonzález desde argentina vamos a poner que necesitamos pues unos cuantos ingredientes un fernet que nos lleva media onza de fernet que son 15 mililitros de fernet un whisky que de whisky nos lleva dos onzas 60 mililitros de licor de café dos onzas 60 mililitros de licor de café dos onzas por ahí 30 y 30 60 60 esto a lavar vamos a echar unos hielos facilito eh ingredientes muy sencillitos venga agitamos ingredientes muy sencillos vamos a echar la mezcla y coges me ha dicho que crema de leche nata líquida tenemos cualquiera de esas que nos de un toque un toquecito cremoso una esencia de vainilla ahí habrá unas dos onzas más o menos para que lo calculéis una esencia de vainilla una cucharada de esencia de vainilla por ahí echamos lo podéis mezclar aquí mismo con la esencia de vainilla también nos vale como queráis, con esto o con un cacharrito de estos yo digo las opciones todas las opciones que no vale que esto también vale para mezclar esto también lo monta ahí un poquito lo mezcla también y ahí le vamos a hacer lo voy a hacer con esto lo voy a montar un poquito por ahí para que nos quede guapetón guapetón me voy a enrollar mucho que si no yo sabéis que me enrollo pero vamos joder pero pero ya mismo ven hacemos capita por ahí vamos haciendo una capilla que nos quede guapis 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 con el toquecito de vainilla ya sabéis la capita más bueno la que como queráis vosotros pero más o menos esto una capita finita una onza onza y media vale ven ahí esto por aquí y lo voy a si queréis lo decoráis con un chocolatito de estos que voy a poner ahí un chocolatito y ahí nos queda espectacular cóctel te espero en el piso de nicolás gonzález desde argentina vamos a por más y nos vamos con el brandy coffee venga una copita de estas tipo calis y mirad lo que he encontrado por aquí que hacía mucho que no usaba yo la cóctelera transparente aquí la tenéis que me habéis preguntado alguna vez donde está la cóctelera transparente venga hoy la usamos que le vamos a echar nos lleva de leche dos onzas 60 mililitros de leche una veis como está ahí como todo aparece al final 60 mililitros de leche luego jarabe de azúcar nos lleva onza y media 45 mililitros ya sabéis dos de azúcar y una de agua calentamos deshacemos dejamos enfriar y tenemos un jarabe de azúcar espectacular dos onzas 45 mililitros luego nos lleva un café expreso una onza 30 mililitros una onzita por ahí luego nos lleva un licor de vainilla este es el casero en el que hemos hecho nosotros vale en nuestro casero mirad en perfecto estado yo creo que tiene ya un par de años no me acuerdo nos lleva de licor de vainilla media onza media onzita de licor de vainilla que son 15 mililitros por ahí luego un licor de café que nos lleva una onzita de licor de café una onza 30 mililitros por ahí nos vamos con un brandy de brandy nos lleva una onza 30 mililitros 30 mililitros de brandy por ahí y esto a lavar unos hielos cerramos y agitamos agarramos nuestra copita por ahí y echamos la mezcla y que se me de madra mirad que cosita más facilita de hacer y más rica podéis decorarlo con lo que os de la gana yo le voy a poner una galletita de estas vale una galletita y bueno pues ahí tenéis el brandy and coffee muy sencillito y espectacular vamos a por más y ahora nos vamos con el martini expreso que en este tono podía faltar en este tono podía faltar un martini expreso venga coctelera ya veréis muy sencillito un clásico de los años 90 que nos lleva de jarabe de azúcar de jarabe de azúcar nos lleva un sexto de onza hay un sextito de onza un toquecito que son 5 mililitros de jarabe de azúcar que son dos de azúcar por una de agua acordar bueno ya lo he dicho me parece en alguno de estos café expreso una onza y 30 mililitros cafetito expreso luego nos vamos con un licor de café dos tercios de onza que son 20 mililitros dos tercios de onza de café 20 mililitros nos vamos con un vodka que nos lleva once y media 45 mililitros de vodka y 15 40 vaya he manchado aquí don barman don re don limpio es el barman más limpio de internet que os creéis que me iba a ir sin cantar la canción venga hielos desonada desonada agitamos copita bien fresquita bien fresquita bien fresquita con permiso echamos la mezcla cosita rica 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 espectacular y le voy a poner un caramelito un chocolatito de estos vale pues ahí tenéis el martini expreso espero que os guste muy clásico y vamos a por otro más y nos vamos con el último corazón de café un vasito alto venga lo voy a echar un poco de hielo picado si no tenéis hielo picado podéis usar hielo roto que nos va a llevar nos va a llevar vamos a poner el baby por aquí un medidor una onzita de jarabe de azúcar vale jarabe de azúcar una onza 30 mililitros jarabe de azúcar un café expreso nos lleva una onza 30 mililitros voy a pasar esto por aquí vale con permiso un licor de café nos lleva una onza de licor de café 30 mililitros por ahí y un whisky el whisky que queráis una onza yo voy a usar un jardin en el que os da la van una onza por ahí venga esto a la hora vamos a romper un poquito venga mezclamos ahí un poquito vale guay vamos a echar un poquito más de hielo picado venga un poquito más vamos a ajustar de hielo picado agarramos el baileys una crema de whisky y de crema de whisky nos lleva dos onzitas echamos una por aquí una onzita por ahí y otra onzita más por ahí de crema de whisky dos onzitas de acuerdo un poquito más de hielo por ahí y le ponemos un removedor para mezclar que quiera mezclarlo que lo mezcle de acuerdo pues ahí lo tenéis corazón de café como está espectacular como están todos espectaculares y que lo más importante lo más importante es ser felices chao chau Gracias.